Hoy en Única vamos a hablar de los snacks saludables, que tenemos numerosas variedades para poder llevarnos tanto al trabajo, al recreo, al cole, para la merienda... Podemos utilizarlo de numerosas formas. Para empezar vamos a escoger, por ejemplo, el pimiento, que es un alimento rico en betacaroteno, rico en antioxidantes, y a destacar que tiene una alta cantidad en vitamina C, de hecho tiene tres veces más que la naranja, así que incluyelo en tu dieta. También podemos utilizar el tomate cherry, que tenemos distintas variedades, con distintos colores, que todos sabemos que tienen un dulzor muy rico. El tomate cherry es un alimento rico en luteína y teaxantina, que son dos antioxidantes muy beneficiosos para nuestra salud ocular, así que incluyelo también en tu snack. Y por último vamos a hablar del pepino, un alimento muy refrescante, rico en yodo, vitamina C, y una gran cantidad de agua, el cual también podemos utilizar cuando hagamos un sendero, una actividad física, o bien cuando vayas a estar numerosas horas sin beber agua. Es un gran aliado para mantener tu hidratación. Además, estos mini-snacks puedes combinarlo con otro alimento o comerlo solo. Si quieres combinarlo con otro alimento, por ejemplo, puedes utilizar el pepino y combinarlo con el yogur. También puedes utilizar el pimiento y combinarlo con hummus. Y el tomate combinarlo con queso fresco. Así que no olvides incluirlo en tu dieta.